Muy buenas mis queridos marcianos, como estamos en esta mañana? Bien, excelente, me alegro mucho muchachos y bueno, hoy no es un video normal, hoy es un video como de información porque pues creo que como dueño del canal y como ustedes que comparten estas alegrías conmigo, creo que pues es correcto informarles lo que va a pasar con el canal en un futuro, vale? No se preocupen, no es nada así que se va a acabar el canal, no, nada de eso Lo que pasa es que como ustedes saben, bien saben, en mis videos yo utilizo canciones pues de metal, de trash y toda esta cuestión, vale? Resulta y pasa pues que me surgió la duda de que pasaría si reclamaran esas canciones, pues los derechos de autor como lo llaman y me pregunté si yo pues podría tener problemas con eso, entonces le pregunté a mi primo youtube y mi primo youtube me dijo que, que si el contenido que yo usaba en mis videos pues tenía derechos de autor pues si que estaba violando las normas de copyright o derechos de autor, si? Entonces, a partir de ahí yo dije voy a quitar todas las canciones de mis videos, no? Entonces, pues nada, esa es la información que les quiero dar Ya no habrá más música pues en los videos que yo haga Sin embargo eso no quita la alegría, la esencia, la esencia, si me entiende? Entonces, pues nada, eso les quería informar En unos próximos días yo pues estaré ya subiendo más videos Porque pues ahorita lo que estoy haciendo es volviendo a editar los videos Volver a renderizar y volver a subirlos, listo? Por qué no utilizo la herramienta de edición de youtube? Porque pues indudablemente hay muchas partes que debo cortar Cuando sale esa música entonces pues no puedo hacer mucho por ese lado Sin embargo voy a intentar de alguna manera con el editor de videos de youtube Tratar de cortar y quitar las canciones, vale? Pues para no tener problemas en un futuro Porque puede ser que el reclamante me interponga una demanda por usar su material, vale? Y nada muchachos, eso es lo que quería decirles Informarles el único cambio del canal que va a haber En unos próximos días seguiré subiendo las partes, los capítulos de comandos No se pierdan la serie, no se pierdan la serie Y pues nada muchachos, eso es lo que les quería informar Que tengan un excelente día, saludos a todos y disculpen las molestias Adiós